A ver si... Supongo que será la última misión que haremos Llevamos casi ya 30 minutos de vídeo Así que sí, supongo que será la última misión que haremos Uh, nos traen de comer Excelente Vaya, no para nosotros Años de planes Nuestra incapacidad para proteger mania era previsible Será sencillo recapturarla, pero... Sí, sí, claro que no La pérdida de Viselectra Ese es un fracaso Que no debe quedar sin castigo ¿Verdad? Rico Rodríguez ha regresado Nacido en el mismo fuego en el que comenzó mi reinado El mundo pronto conocerá el alcance de mi poder Me ofrece una oportunidad para demostrarlo Quizá un poco de motivación La ciudad de Costa del Porto Que arda Y cuando intente proteger a esos insignificantes Matad a su amigo Cada acción conlleva una terrible reacción Y las llamas de la revolución Se volverán cenizas como ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia Hasta que llegué yo Y te pateo Los danques Los danques Esta ciudad pronto será mía Pues venga, let's rock Rico, acaba con esos tanques Voy a la ciudad Del rebelo pagará por esto Lol Epa Lol, estoy muerto ya, tío Sí, sí, estoy muerto ya Madre mía Es que he llegado y me ha caído una explosión en la cara Y encima le he pegado al barril con la cabeza Ay, qué mal, qué mal Y ahí lo he hecho muy mal Hay que reconocerlo He hecho un miscálculo Y me ha salido mal Me ha salido muy mal Así que nada Volvamos otra vez No habéis visto nada Y aquí no ha pasado nada La verdad que no Nadie se acuerda de nada Así que volvamos a empezarlo Rico, acaba con esos tanques Voy a la ciudad Del rebelo pagará por esto ¿Pero otra vez? ¿Ahora qué ha pasado? ¿Me ha pegado con el tanque en la foca o qué? Vale Esta sí que es la última idea de verdad de la buena Venga, va Venga, toca a su señor Me va a picar un poco esto Me va a picar un poco esto Venga, vamos Por el siguiente Ah, por el siguiente Rico, tengo problemas Cambio Las fuerzas de dirrabelo nos han acorralado Necesitamos tu ayuda Vale, espera Cargo un poquito por aquí ¿Quieres que te pegue un tiro? Seguro que sí, hijo de puta Os mataré a todos A todos y a cada uno de vosotros Vale A todos y a cada uno de vosotros Bueno, tienen poca vida Así que no está bien Vale ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Los muy bastardos Tenemos que sacarte de aquí Llamé a los rebeldes para que me ayudaran Pero hay demasiado soldados No creo que nadie haya sobrevivido Rico Tenemos la evacuación cerca de Chirila ¿Estamos todos? Saca a Mario de ahí Yo te cubriré Se está huyendo Atacad Vale Vale Vamos para atacar Con Conduce Vamos, vamos Cuide para que se me buguea Genial Rico Usa ese helicóptero Para mantener a esos bastardos alejados Uy, cuidado Pelea de helicópteros Ese helicóptero tiene una puntería en el culo Chavales Hay una base militar Vendrán a por nosotros Tenemos que frenar a sus refuerzos Cambio La base va a mandar tanques a perseguirnos Si no hacemos algo rico Simplemente pasa ¿Conexión perdida de qué? Por el puente Ah, tira para donde Da igual ¡Lol! ¡Ese camión rico! ¡El camión! ¡Mierda! ¡Casi hemos llegado! ¡Sigue conduciendo ¡Ya vienen! Buah, chaval Oh, tío Dirravelo seguro que nos la tiene jurada, amigo Toda esa gente de costa del porto Tenemos que hacer que Dirravelo pague por esto, Rico Aquí vienen de nuevo ¡Casi hemos llegado! ¡Que no se acerquen! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Tú de la carretera! ¡Buah! ¡Qué tan al camión! ¡Están por todas partes! ¡No se acerquen! ¡No lo hay! ¡Qué tan al camión! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! Oh, explotó Ay, tío Ahora que ya lo tenemos Ahora que chavo teníamos Espero no haber de volver a empezar la otra vez Madre mía, se me está atragando esta misión Que la primera vez le hice bien Sin ningún problema Casi hemos llegado Ah, mira, estoy aquí Sigue conduciendo, ya vienen ¡Mierda! Tú no te andas con chiquitas, ¿eh, amigo? Aquí vienen de nuevo Casi hemos llegado ¡Que no se acerquen! Vale, ahí lo recupera Nosotros nos ocupamos de las armas Tú de la carretera Están por todas partes Me llevo el plomo del helicóptero, tío Yo lo tiro O me llevo el plomo, chavo Genial, rico Usa ese helicóptero para mantener a esos bastardos alejados Vamos a volar, compañeros Rico, estamos atascados ¿Puedes ayudarnos? Me he hecho, me he hecho Buah, chaval, esplota No ha explotado No ha explotado Por Dios, no lo ha creído Venga, tira Ya me muero yo por ti Anda Anda, anda Tienes una calleja vienda ¿Dónde vas? Unidades a estas coordenadas Repito, todas las unidades a estas coordenadas Hola Adiós, amigo ¿Cómo diantres hace eso? Iniciando protocolo de búsqueda Encontrado el objetivo cuanto antes Unidades, encontrado al rebelde Perseguidlo Localizado al rebelde de inmediato No dejéis que escape Vale, voy a tomar esto Vale, pues vamos a tomar ya esto Enseñadme lo que sabéis Vale ¿Qué estás haciendo? Me he quedado más Esto más, eh ¡Gracias! 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 chaval ¿qué pasa? ven para acá bien limpio vale, perfecto vamos para arriba, para que no quede nadie por aquí ven acá para acá ahora yo digo objetivo localizado vale, ya tengo la base que me queda hizo la bandera y la comisaría vale, ¿dónde está la comisaría? supongo que será esa ahí vale, ¿qué me falta de aquí? necesito conquistar la bandera ¿verdad? necesito conquistar la comisaría es que no sé dónde está la comisaría supongo que será eso que he tomado todas las unidades rico, ¿estás ahí? el rebelde ha huido no has dicho cambio cambio ya creo que no quiero jugar más a eso me siento estúpido apareciste y pensé que costa del porto fue una derrota pero nos recuperaremos ¿estás en la cueva? en el extremo sur de Soros los pocos que quedamos estamos escondidos Dima está aquí y quiere hablar contigo Dima está aquí vale, ahora si hemos tomado la comisaría vamos a usar la bandera en un momento así ya tenemos este pueblecito utilizamos aquí la bandera bien puesta vale hemos sisado la bandera y nada vamos a ir hacia donde está Dima vale que está aquí vale 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 pues nada yo voy a ir desde ya me despido aquí y nada nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós!